...va a ser el candidato. ¿Por qué no queríamos ir con cabeza de vaca? Precisamente estamos pidiendo y luchando para que la situación de Tamaulipas sea diferente. Es decir, que no queremos un estado de guerrero, no queremos equivocarnos como en su momento nos equivocamos en el estado de guerrero que pasara en Tamaulipas. No podemos apoyar a una persona aunque las encuestas estén bien posicionadas. El PR no quiere ganar por ganar, quiere ganar para hacer un cambio de fondo, de raíz, tanto a la condición social como a la cuestión de inseguridad que hay en Tamaulipas. Por eso no podemos apoyar, y se dejó bien claro, que el PR jamás va a apoyar a una persona que tenga antecedentes, tenga un proceso de investigación, esté vinculado o relacionado con la delincuencia de la organización.